La policía encontró drogas, celulares y armas punzocortantes durante una requisa en el penal de la capilla en Juliaca. El estupefaciente decomisado fue entregado a la Fiscalía Antidrogas para las investigaciones pertinentes. En el penal de máxima seguridad La Capilla de Juliaca, se llevó a cabo una requisa que logró el decomiso de varios objetos. Durante la intervención que estuvo liderada por más de 100 efectivos policiales, se incautaron 130 aquetes de pasta básica de cocaína y marihuana, además de celulares y armas punzocortantes. Se han revisado todos los pabellones y se han encontrado objetos prohibidos que no están permitidos, como son armas punzocortantes, celulares, cargadores celulares. Se han encontrado también cantidad mínima de droga, pero es droga, ¿no? Quetes, en aproximadamente 132 quetes. La droga incautada fue puesta a disposición de la Fiscalía Antidrogas, cargo del doctor Uber Obregón Sosa, quien indicó que el ingreso de este tipo de sustancias es común en los penales, por lo que se iniciará las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del estupefaciente. En la senda, en el pabellón, se ha incautado una cantidad de 130 quetes, al parecer, alcaloide de cocaína, y en el pabellón D se ha incautado una cantidad de dos cajetillas de cigarros mezclado con, aparentemente, marihuana.